Las Zarpas del Inge Ponte El tema que le regalaron al famoso El Inge Conglas Sabo Desde Tierra para Chuponcito Martínez Y su república es un tirote Vamos a la verga, compa Sabrá, sabrá, suéltalo, papá Suéltalo, papá Escucha esa voz Escucha esa voz Cumbia 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 Sabrá, 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 sabrá Paso, pa, 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 pa En esta plena guerra de la Rusia Paso, pa, 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 pa Este rosa, otro paso, papi, pa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡República Sonidera TV!